Seguimos con más información y nos centramos ahora en un comunicado que envió el partido FARC en Norte de Santander, en donde instan al gobierno de analizar y replantear de nuevo los diálogos con el ELN, de acuerdo a la situación de orden público que se ha generado durante los últimos meses en esta importante zona como lo es el Catatumbo, en donde ha generado miles de desplazamientos de familias campesinas de manera intraveredal, la parálisis del transporte intermunicipal, la escasez de alimentos y también las confrontaciones específicamente del ELN y del EPL que ha originado un sistema de caos y de temor y de zozobra en esta importante región norte santanderiana. A esta petición que hacen los representantes en Norte de Santander del partido Fuerzas Revolucionarias del Común es también algunas personalidades del Norte de Santander, específicamente quien fuera el secretario de víctimas de Norte de Santander como lo es Luis Fernando Niño, quien también en la administración pasada de la gobernación del departamento fue uno de los que instó o de los que lideró las mesas departamentales o mesas regionales de paz que fueron a La Habana, Cuba, para expresar toda la situación que venía afectando el conflicto armado entre el ELN y el EPL para la zona del Catatumbo. Pues escuchemos también lo que envía, este mensaje que envía Luis Fernando Niño al gobierno nacional. Este es un dolor que nos debe llegar a todos los colombianos, hemos luchado por la paz, pero tampoco el Estado se doblega ante el terrorismo. Llegó el momento de unirnos, de unirnos en lograr un objetivo como país, por eso lamentamos mucho estos hechos y también nos preocupa mucho el futuro que venga de las negociaciones, porque para Norte de Santander, en un departamento donde este grupo hace presencia en su totalidad, nos preocupa mucho lo que pueda venir a futuro, pero toda la institucionalidad estará al frente de esta situación y llegó el momento de unirnos por la paz.